Se cumplen 200 años del natalicio del general Ezequiel Zamora, personaje histórico venezolano considerado por el chavismo como un héroe, y el gobierno del país le rindió homenaje con un desfile cívico-militar en el paseo de los próceres de Caracas, presidido por el jefe de Estado Nicolás Maduro. El mandatario decretó este miércoles como día no laborable para que el pueblo pudiese asistir a la celebración, decisión que causó escozor en la oposición venezolana que se manifestó en contra, como lo hizo el gobernador del céntrico Estado de Miranda y dos veces candidato presidencial Enrique Capriles en su cuenta de Twitter. Capriles posteó un tuit en el que festejó el natalicio de Zamora, pero aseguró que este miércoles se iba a trabajar para no seguir el mal ejemplo de la cúpula vaga y reposera. El chavismo considera que Zamora representa la lucha del pueblo y la gesta campesina por el reparto equitativo de la tierra y una sociedad más justa, y destaca su papel como precursor de una reforma agraria para defender los derechos de los campesinos y su participación activa en la guerra federal venezolana. Sin embargo, días antes, el expresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el opositor Henry Ramos Alup, afirmó que el gobierno se ha empeñado en convertir en sucesos proceros la parte más asquerosa de la historia de Venezuela, y aseguró que Ezequiel Zamora era un desflorador de niñas de 12 años, un negrero, un esclavista y un agiotista que le quitaba la casa a cuanta mujer pobre había en la villa. El opositor culminó su intervención afirmando que es una cosa pavorosa que el gobierno venezolano convierta a un vagabundo en un héroe nacional.